Muy bien, en lo que respecta a la delegación nacional, Gladys Tejeda fue la más destacada ocupando el puesto 21, siendo la mejor latinoamericana de la competencia. Vilma Arizapana fue la número 31 y Karina Villazana terminó en el puesto 47. En la rama masculina, el ganador fue el kenyata Joffrey Kipsan y el podio lo completaron su compatriota Vedan Karoki y el etíope Mukhtar Edris. En lo que respecta a nuestros representantes, los mejores puestos los obtuvieron Gerson Orellana que acabó en el puesto 45 y Raúl Machacuay en el lugar 59. ¡Gracias!